Es como el día cuando sale el bendito sol Todo gira en armonía a su alrededor Como aquella bolsa de belleza americana Todo confluye en su dulzura, su urbana Es como el día, sabes cómo viene Es como el día cuando sale el sol o se llueve Y al abrir los ojos su ilumina es palestina Se sonríe su arregla hasta palestina Se sonríe su arregla hasta palestina Se sonríe su vientre Tsunamis, tendales y ventavales Y todo tipo de desastres naturales Es ideal, es irreal 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 Y todo tipo de desastres naturales Y a su alrededor, es irreal, es irreal. ¡Gracias!